Eres bonita y no hay otra que se te iguala y belleza Tu belleza se encontró en un jardín de mujeres Pero juro que tu eres la más linda Tu padre me meto ser mi vida no sueldo Tu simpatía es tan pura que hasta el viento te desea No hay hombre que no te vea ni te admire como yo Eres tu la más bonita, eres tu la más hermosa Eres una margarita en un manojo de rosas Eres tu la maybosa que mi jardín separó Fuiste tu quien despertó mi corazón en su cena Eres bella cual ninguna la más linda ¡Que nació! ¡Gracias! Esa nargona baila como pumba Con estos se mueve a tal que esta en la tumba Rimo latido no te confunda Loco del casto a lo timo y pumba Suave, suave, retumba, retumba ¡Ja! Prendelo, 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 prendelo Esa oco latino, esa oco latino Prendelo, 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 prendelo Esa oco latino, esa oco latino Prendelo, 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 prendelo Esa oco latino, esa oco latino ¡Gracias! 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 So like me, best, no like me 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 Dejame ver tu pati finito Baby eso aportó a un tizio te lo quito Ese booty es lo que tengo apetito Díte lo que quieras yo y yo te lo invito Dejame ver tu pati finito Baby eso aportó a un tizio te lo quito Ese booty es lo que tengo apetito Díte lo que quieras yo y yo te lo invito Y es que escucha money, está en el club baby Mábalo al revés, pero yo quiero yo no sé Suba y bájalo otra vez Vete con el crew y nos fumamos todos tres Báilame en la CDG Money, está en el club baby Mábalo al revés, pero yo quiero yo no sé Suba y bájalo otra vez Vete con el crew y nos fumamos todos tres Báilame en la CDG Let's go Yo Hace de G Hace de G Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wikiridí Ella no brindió y yo sin miedo se lo di Let's go Hace de G Hace de G Ella se dejó y yo me la llevé Hacemos el boogie, hacemos el wikiridí Ella no brindió y yo sin miedo se lo di Let's go Hello, honey, ¿qué pasó? The girl I wanna fuck me, my brother, ¿qué pasó? Honey, ¿qué sé yo? Me quieren ver al fin y nos damos parlando Hello, honey, ¿qué pasó? The girl I wanna fuck me, my brother, ¿qué pasó? Honey, ¿qué sé yo? Me quieren ver al fin y nos damos parlando Amor, a mí me enamora como tú me miras Hacemos el boogie, no, que parecen de mentira Ella no tiene toy, por lo que la voy a decir Pero se me la llevo, la tengo en la mira A mí me enamora como tú me miras Hacemos el boogie, no, que parecen de mentira Ella no tiene toy, por lo que la voy a decir Pero se me la llevo, la tengo en la mira Hacemos el boogie, no, que parecen de mentira Hello, honey, ¿qué pasó? The girl I wanna fuck me, my brother, ¿qué pasó? Honey, ¿qué sé yo? Me quieren ver al fin y nos damos parlando Hello, honey, ¿qué pasó? The girl I wanna fuck me, my brother, ¿qué pasó? Honey, ¿qué sé yo? Me quieren ver al fin y nos damos parlando Si tú a mí me enamora, como tú me miras Hacemos el boogie, no, que parecen de mentira Ella no tiene toy, por lo que la voy a decir Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Si tú a mí me enamora, como tú me miras Hacemos el boogie, no, que parecen de mentira Ella no tiene toy, por lo que la voy a decir Esta noche me la llevo, la tengo en la mira Qué mucho, mami Estoy en el club, baby, muevelo al revés Cuando yo quiero, yo no sé, subí y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos dos o tres Bailamos en la CRG, let's go Mami Estoy en el club, baby, muevelo al revés Pues yo quiero, yo no sé, subí y bájalo otra vez Estoy con el crew y nos fumamos pa' hotel Báilamos en la CRG, let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó y yo me la llevé Se muestudía, se me voy guiridín Ella lo pidió, yo subiendo, se lo di Let's go, a CRG Ha, dejé, ella se dejó, yo me la llevé Se muestudía, se me voy guiridín Ella lo pidió, yo subiendo, se lo di, se lo di, se lo di Toda va a dormir 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 Toma, toma, cê tá dona, vai Toma, 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 cê tá... Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tu no anda en mí, no anda no Sem aliança no dedo, haha Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ele me chama de cavalo quando eu sento na sua rola Toma, toma, cê tá dona, na vulgo, 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 cê tá dona, toma, 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 toma ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.